Bueno, veamos Veamos, veamos, veamos Ok Pero 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 no sé qué Igual que vale Como ponemos por acá Sí Sí Listo, le aporté Ay, yo bien chido Dice acá ¿Quién es tu visa? ¿Qué visa? Ah, no, vías 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 Niño de 10 años ¿Quién es tu visa? Ahora sí No sé cuál es esta Pero igual es esta 10, 1, 2, 3 9, 2, 3 Hora Hora ¿Qué? ¿Rasgeben ¿No? ¿ Neighbora? ¿ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!